... Cuando me va a encarar de vuelta, le pongo el link. Lo bueno es que no me tiene miedo. Lo bueno es que no me tiene miedo. Lo bueno es que no me quito, uso este caballo que es manso y lo empiezo a tocar cuando no me vea. Lo voy cubriendo y de a poco lo voy a despojar. Voy repitiendo una y otra vez hasta que el caballo ya no se acerque. Lo bueno es que el caballo ya no se acerque. Lo bueno es que el caballo ya no se acerque. Lo bueno es que el caballo ya no se acerque. Lo bueno es que el caballo ya no se acerque. Lo bueno es que el caballo ya no se acerque. Lo bueno es que el caballo ya no se acerque. ¡Muy bien! No, 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 no. Molt bé. Y ya está listo.